La Delegación de Vialidad y Transportes suspendió a un operador de un taxi rojo por agredir a otra persona durante un altercado, informó el titular de la dependencia, Mario González Sánchez. El delegado precisó que este hecho se dio el día lunes, en el que el chofer amenazó con un arma blanca y un bate a un civil. Este, al ser reportado, procedió a la sanción y a boletinar para que no se le permita conducir otra unidad. La persona que agredió el día de ayer y a la que se agredió, ya se boletinó para que no pueda él volver a subirse a ninguna unidad de servicio público. Una persona que te agrede ya con una arma blanca y un bate, yo creo que está perdiendo su derecho desde el momento que ya está siendo una persona agresiva, que no tiene la tolerancia. Somos servidores públicos. Señaló que el afectado levantará una denuncia en el Ministerio Público contra el conductor involucrado, por lo que evitó dar el número de la unidad a fin de no entorpecer el proceso. Dijo que de igual forma sacaron de circulación el automóvil del permisionario, el cual aclaró que no se liberará hasta que se acerque a dar su declaración. La vialidad ya lo sancionó, ya lo bajé del carro, de hecho el carro, no sé si ya se encerró el carro, el carro lo han de haber guardado, pero el carro no va a salir a trabajar hasta que llegue aquí y hable con nosotros. Y el concesionado puede llegar en un momento dado, si no se presenta, entonces el acta se levanta y entonces sí procedemos con una sanción probablemente muy fuerte hasta quitarle la concesión. González Sánchez llamó a la ciudadanía para que en dado caso de un percance con el transporte público, acudan a las oficinas de vialidad y transporte o bien dejar su reporte por mensaje al número 6695-336313.